Las instituciones están organizando cursos por cualquier lugar y, como usted dice, tienen una duración de 240 horas, de 300 horas y se dan en un límite de tiempo ínfimo. No hay concordancia entre el crédito, las horas efectivas y los días que se hacen. No creo que estudien los 24 horas del día, que eso es imposible. ¿Quién debe controlar a ellos? Indudablemente que la UGEL, por intermedio de sus jefes de área, ellos son los que la autorizan. Hay que tener en cuenta que ellos son los que la autorizan. O sea que ellos tienen, como usted ha hecho ver, 240 horas en 4 o 5 días, no se puede decir que se cumplan. Y todo ese proyecto se ha presentado a la UGEL y la UGEL yo estoy seguro que lo ha leído y tiene que ver que es dable darle el permiso. Y si ellos le han dado permiso, debe haber algún tipo de argumento normativo que sí procede. ¿Y el SUTE mismo está haciendo la capacitación? Sí, eso también es algo que perjudica a todos los docentes. Hay una capacitación que lo da el SUTE por la unidad sindical y otro que lo da el SUTE por una línea. No sé, como manifesté anteriormente, yo no pertenezco ni al SUTE por unidad, ni al SUTE por una línea clasista. Yo creo que ellos nunca han respondido, vuelvo a reincidir en eso, a los intereses de los profesores. Y una buena capacitación, como dijo la congresista Gloria Heffler, es autodidacto. Todo está colgado en el... Lo que no sé si usted coincide conmigo, pero al parecer están traficando con la necesidad de certificación, ¿no? A pararnos en la capacitación. Indudablemente creo que al empezar he dicho esto, esto ya se ha hecho un negociado. ¿Por qué? Porque los que van, hasta los que van a capacitar, no están, se puede decir, tan especializados en este nuevo enfoque pedagógico que es la ruta de aprendizaje. Si ni el mismo ministerio tiene un marco curricular que abarque todas las áreas, los mapas del progreso todavía no están dados, y los que vienen a capacitar, según ellos, ya lo conocen todos. Yo creo que está mal eso. ¿Cuál es su nombre de plazas? Jorge Amoretti Río.